¿Cómo te planteas tú esa impronta que le quieres dejar a los alumnos del futuro? ¿Y cómo quieres en el fondo que sea la sociedad del futuro? No es lo mismo plantearte, todos saben hacer raíces cuadradas, pero su mente no puede colaborar con otras personas a decir, bueno, juntos construimos cosas y hacemos que todo se transforme. Que es un poco lo que nos planteamos aquí. Intereses y valores. Con los valores que más me he sentido yo relacionado son el trabajo en equipo, es un trabajo en equipo, el trabajo de YouSprende. Hemos buscado los cinco integrantes de nuestro grupo una solución que fomenta la actitud crítica, saber analizar los diferentes problemas que nuestra sociedad plantea y buscar una solución que sea adecuada y coherente para ellos. Respetar las diferentes decisiones e ideales de cada persona, de cada compañero, ponernos a prueba hasta el límite. Lo que más me ha gustado es que cada idea de cada compañero se ha aplicado en una sola cosa. Entonces, de una cosa muy pequeña hemos realizado una muy grande. Yo al principio me consideraba una persona que más bien en vez de ser activa, pues simplemente escuchaba y a medida que íbamos avanzando con el proyecto, pues ya sabía opinar, decía mis decisiones. Aprendiendo cosas nuevas y luego te vas dando cuenta de que te puedes conocer un poco mejor a ti mismo y puedes sacar cosas que no sabías de ti. Me ha enseñado a resolver los problemas que se nos plantean. Tengo menos miedo en ayudar y también en pedir ayuda y también en el que tengo más confianza en mí para hacer algo. Crecimiento personal. La educación emocional del alumnado es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Se siente como una pequeña satisfacción. Es una sensación única e irrepetible porque te metes en una piscina, que es un reto nuevo, y debes investigar. Motivación. Confianza en mí misma. Descubrimiento. Mujeres referentes. Nos da la idea de que también hay sitio en el ámbito empresarial para la mujer, que no es un hecho simplemente de hombre y que también podemos nosotras montar nuestra propia empresa. Si siempre nos ponen a hombre, pues no nos llama tanto la atención si nos ponen a una mujer. Nos puso a las mujeres pioneras que resaltaron en los trabajos que nos gustan. Ver eso como que me resaltó. Que yo también lo podía conseguir. Metodología facilitadora. Lo que sí que te permite es poner el foco en el desarrollo de la estructura más interna del niño. Es decir, el ser un equipo, el creer que con otras personas somos capaces de conseguir cosas más grandes que lo que hago yo solo, el ser consciente que yo no me lo sé todo, que amplío mis conocimientos estando en contacto con otras personas y en otros contextos, y soy capaz de aprender tanto o más en esas circunstancias que no solamente con lápiz y papel dentro de la clase. Todo lo que sea salirse de la típica clase con el profesor explicando y los alumnos medio dormidos atendiéndole, creo que siempre es positivo. Es una manera diferente de trabajar y al final pues aprendes más cosas. No estás como a lo que estás acostumbrado, que es estar en clase mirando a una pantalla al profesor, sino que tú estás participando en esas clases, estás participando en el tema, aportando tus ideas. Al final ves a todos tus compañeros y no que solamente ves la cabeza de los que se encuentran delante.